Bueno, bueno, Tomás. Bueno, bueno. Bueno, hemos vuelto. Mira quién ha vuelto. Mira quién ha vuelto. La segunda ola. La segunda ola. Nombre cabrón. La segunda ola de la ruina, quiero decir. Ah, ese sí. Ahora las temporadas se llaman así. Mira quién ha vuelto, ¿no? Es como... Estamos en Telecinco. Ya hemos fichado por Mediaset. Mira quién ha vuelto. A lo mejor cuando estáis viendo esto, ya no se pueden hacer más ruinas. Porque ahora ya vamos semana a semana. O sea, a lo mejor, yo que sé, ya estáis viendo esto y pensáis, hostia, qué felices estaban hace una semana. Y fíjate... O nos ha comprado a Telecinco y de repente también hay en Mira quién ha vuelto, Kids. ¿No? Y es como... Hostia. La ruina Kids. La ruina Kids. ¿A ti te gustaría hacer la ruina Kids? Sí, claro. A ver, a ver. ¿Cómo es? Con mi plastilina. Los niños se ríen de todo. Los niños se ríen de todo. Es muy divertido. La calidad de la ruina. Bueno, a mí también me hace gracia. Son la misma anécdota con mi plastilina y me tiré un pedo. Sí, ¿no? No, es una más tarde que otra, claramente. Pedos de colores. Pedos... Pedos de colores. Pedos de colores. Hemos vuelto oficialmente. Espero que estéis contentos con ellos. Más finos que nunca. Más finos que nunca. Tenemos nuevas normativas. Ahora ya las iréis viendo. Bueno, normativas. Sigue habiendo la normativa de dos ruinas escatológicas por podcast. Correcto. Y a lo mejor, según vayamos viendo, también habrá límite de ruinas de confinamiento. Porque yo creo que... Yo creo que... Vale, siempre, claro. Hemos tocado fondo todos juntos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, habréis notado. No estamos en la Llamastor. No. Oh. Estamos en La Rubia, que también está muy bien. En el centro de Barcelona. En el MACBA. Este verano ha pasado súper rápido, ¿no? Porque ha sido diversión pura. Sí, joder, qué risa. Qué bien ha sido este verano. Ha pasado muy bien. Yo he hecho un podcast nuevo. ¿Tú más? De verdad, tío. Me he olvidado. Gracias. Sí, animadlo. Esas dos oyentes que tenemos ahí. Gracias. Está poniendo los cuernos, tío, en podcast. Te lo tendría que haber comentado antes. Hay otro... Tienes otro amigo, ¿no? Hay otro. Hay otro amigo. Sí. Aquí estamos con Adri Romeo. Aquí estamos. Y ahí vamos a unos cuantos. ¿Dónde está Adri Romeo? Hemos perdido... Mola que hemos perdido un fan. La primera vez han sido dos botes. La segunda vez han sido como... De hecho, ya ha sido como... Ya está durando mucho esta mención, ¿no? Bueno, nada. Pues no, no me ha sentado mal. No, no. Para nada, no. No, tú puedes hacer lo que quieras. No soy de esos controladores de podcast. No. ¿Te ha salido mal? Tenemos un podcasting abierto, tú y yo. Ah, sí. Una relación abierta de podcast, ¿no? Pues hace lo que quieras. Tú te vas a... Ahora, ¿has visto? Dos fans y luego uno. Y una sala llena de gente por la ruina. Bueno. No sé yo si has elegido mal. No, hombre, no. Que está de puta madre. Bueno, sí. No lo has escuchado, ¿no? El día que lo escuche, lo confirmaré, pero lo sé. Lo sé que está de puta madre. Es que no lo he escuchado y es verdad. Es que no puedo. Es que me da mucha pena. ¿Lloras? Lloro. Joder. Ese podría ser yo. No, no... En el fondo no me da tanta envidia porque... Hacéis el podcast andando. Sí. Y a mí el confinamiento me ha hecho ganar unos kilitos, ¿verdad? Tú entiendes que... Ganar unos kilitos. No estoy yo para andar mucho. ¿Entiendes también que cuando se me ocurrió la idea de decir vamos a andar por Barcelona no fueras la primera opción? No, no. Porque el primer tema de nuestro podcast se hubiera sido de... Me rozan los muslos, vamos. ¿Nos sentamos por aquí o qué? ¿No? Voy a comprar una crema. Vamos por un tema. Está gordo. Vamos a reírnos de él. Oye, oye. ¿Y tú por qué me animas? Más gordo todavía. Claro, tío. Hoy es el primer... Que me estoy cuidando. Vamos con el primer invitado de hoy. Yo creo que... Creo que después de haber hecho este, que es el capítulo 22, creo. Creo que lo más bonito de la primera vez que hacemos el podcast fuera de la llama es que venga... ¡Quique García! La primera vez que salimos de la llama... ¿Qué llega? Llega con un agua ya. Lo teníamos allí a mano, Quique García. Hemos pensado, ¿por qué no vamos a hacer que se mueva? Hola, Quique. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien. No, se te ve bien. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos un podcast tú y yo antes de que empezaras el podcast con... ¡Uy! Vaya, vaya. Salen las ex. Sí. No, lo digo. International Podcast. Lo digo. No, yo... Este, ¿no? International Podcast. ¿Qué pasa? Whatsapps que no se contestan, ¿no? Whatsapps que no se contestan. ¿Sabes? Quedó para grabar hoy el podcast de International. Sí, no, me lo he dicho en serio. Sí, sí. Y pues mira, pues ha ido muy bien. No me acordaba que tenía las ruinas. Y bueno, aquí estamos. Bienvenidos al International Podcast. ¿Vale, pero yo? Sí. Es una intervention que te estamos haciendo. Joder. Mañana, mañana. Mañana grabamos. Mañana tengo algo. Mañana también tengo algo. ¿Ah, sí? Mañana tienes algo, sí. Mañana tengo algo también. Quique García Entrepreneur. Sí. Y que ha ganado una empresa durante el confinamiento. Correcto. La Llama School. La Llama School. Tú también has ganado una empresa durante el confinamiento. Vaya, vaya, vaya. Cuanto más fuentes de Adri, no. Cuanto más fuentes solo. Pobre, ahora estoy como la calle de Adri. Joder, esto me ofende a mí. Esto es una persona que no está ni aquí. Adri, si no lo conocéis, vino de invitado que explicó la anécdota de... Se le encendió una hamburguesa trabajando en un camping o en... No, trabajando en un hotel después de un atentado. O sea, es capítulo 17, 18, no me acuerdo. Sí, 17. Bueno, Kike, ¿te tienes una ruina o no? Tú tienes que tener unas cuantas de ruinas. No tengo muchas. ¿No? Aparte de la voz que tienes. Es bonito porque además como llevas mascarilla podría ser que la hubiéramos metido en posproducción. Sí. Como que hemos subido un pitch. No hemos subido el pitch. Sí. No tengo muchas. Tengo una ruina. Venga, va. Como es extensa voy al grano. Venga. Es una ruina sobre la tele. Sí. Habéis dicho antes, sí, Mediaset. Bueno, yo voy a hablar de un canal generalista. Vale. Vale. Y de mi visita al edificio de ese canal generalista. ¿Está en Madrid? Está en Madrid. Muy bien. ¿Dónde tienes ese canal programado en tu tele? No puedo dar los datos. No lo tengo programado. ¿Y Vista Basile? He intentado pillarte ahí. Bueno, es el Mundo Today. Hemos tenido muchas reuniones con el Mundo Today. Llevamos 11 años de trayectoria. Por tanto, nos hemos comido muchas reuniones. Muchas. Muchas. Sí. Y la más peculiar es nuestra visita a la sede de este canal generalista. Muy bien. Muy bien. Nosotros estábamos haciendo vídeos para A3 Media. Y entonces hubo otro canal. Ya hemos descartado. Ya hemos descartado. Vale. Vale. Y hubo otro canal que dijo, hombre, pues nosotros podemos pagar el doble por esos vídeos. Vale. O sea, no Televisión Española. Muy bien. No Televisión Española. Un canal. Hay un montón. ¿Un canal? Hay un montón. Hay un montón. Un canal. TNT. Seguramente. ¿De qué forma parte se mete? Entonces dijimos, bueno, es como, no me veo ahí, pero... O sea, no Movistar Plus. No me veo ahí porque no te tienes sintonizado el canal. Ni existía Movistar Plus. Ah, vale. Es de hace bastantes años y de hecho no lo recuerdo muy bien. Entonces fuimos, Xavi, mi socio, y un colaborador, que es una estrella de la tele. Llegamos al vestíbulo y el vestíbulo no es... Bueno, tú ahora has estado seguro en ese canal de Televisión Generalista. En ese canal. Bueno, daban Sálvame por todas las paredes. Sí, sí, ya sé de dónde hablas. Daban Sálvame. Yo también he estado allí, sí. Como, pero... O sea, era como entrar en... ¿Sabéis de Cube? Sí. Pues con Sálvame. Vale. O sea, Sálvame por todas las paredes. Sálvame. Pero era como una pesadilla de donde te lavan el cerebro, ¿no? Que te abren así y ponen... En el vestíbulo. Sálvame. Bueno, entramos y al entrar ahí. Está completamente vacío. Es un vestíbulo completamente vacío, como The Matrix, como generado por ordenador. Completamente vacío. Y hay, en ese vestíbulo completamente vacío, un pilar en medio con el ascensor. Lo demás todo acristalado. Tal y como yo lo recuerdo, han pasado ocho años, lo he ido deformando. Sí. Todo acristalado. Pero es como una escena de James Bond, ¿no? Luego una pila de... Y hay un señor amordazado y una pistola. No, está completamente vacío. Lo que hay es... Creo que ese edificio era el departamento de documentales de esa cadena. Está vacío el ascensor y en medio de la nada está. Hay un fotocall y la moto de Dani Pedrosa. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Sin Dani Pedrosa? Entiendo. ¿O estaba allí esperándote? Con un guardia de seguridad. Ah, claro. Y un cartel en A4 pegado directamente sobre la moto en el que pone no tocar. Yo veo eso y digo, bueno, ok, me da igual. No es tu rollo, ¿no? La moto GP, no... No, me dijeron es la moto de Dani Pedrosa. Es la moto... Y yo, no sé quién es Dani Pedrosa. ¿Te podría poner tres fotos y sabrías quién es Dani Pedrosa? No, 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 para nada. Correcto. Suimos a la siguiente planta, a la reunión. Todos un poco nerviosos, excepto yo, que siempre voy como... mal. Sí. Suimos a la siguiente reunión y de repente es como todo madera, todo noble, todo noble, todo oro, todo alfombras. Guau. Joder. Y entramos a una sala a hacer la reunión. En estos casos, ¿qué haces? ¿Os sentáis juntitos o es como cada uno en una punta? Vamos a jugar. Digamos, la estrella de la tele que nos acompaña nos dice, no, mejor así, mejor asá, mejor así, porque ellos se ponen aquí, entonces tú asá, mejor estar de espaldas a la tele, porque así si les enseñamos vídeos, ellos los verán. ¿Se puede decir el nombre de la estrella? No. Una estrella. Una estrella. Lo vamos a llamar Arturo Valls. Pero no lo es. No, no lo es. Y entonces, estamos sentados. Juanra. Juanra Bonet. Y entran, entra Arturo nerviosísimo. Y va entrando gente. Y entra un tío como muy tranjeado, con una botella de agua enorme, transparente, así como de cerrana. Y empiezan a decir, no sabemos si va a venir... La persona. El CEO de... Llamémosle Al Capone. Llamémosle Al Capone. Llamémosle Al Capone. No sabemos... El runner... Sí. Llamémosle Al Capone. El runner entra y dice, no sabemos si Al Capone entra. Pero sí va a venir Villanueva. No, mejor no digo el nombre. Villanova. No, Villanueva es el segundo de ese canal. Va a venir Villanueva. Todos nerviosos. Yo no sé quién es. Me da igual. Yo tranquilo. Empieza la reunión y ponemos unos vídeos de unas pruebas que yo había hecho internas. Vídeos de yo presentando noticias grabados en mi cocina. Porque yo pinté mi cocina de azul para tener un croma gratis en casa. Eso es compromiso. ¿Siga azul? Siga azul. Sí, sí, sí. No, no. Todos los vídeos en los que salgo yo... Si tienes las cocinas de espaguetis puedes estar en el espacio exterior, ¿no? Yo he tenido la crockpot cocinando pollo y he grabado vídeos de Mundo Today. Todos los vídeos en los que salgo yo de Mundo Today están grabados en mi cocina. Yo he hecho vídeos ahí también he grabado. Y tú has hecho vídeos en mi cocina, solo que sin saltar el croma, porque eran en la cocina. Sin saltar el croma y sin saltar yo a la nevera, porque entonces no estaba tan gordo, pero estaba... Bueno, sigue, sigue, perdón. Entra el runner y dice, no sabemos si vendrá... Villanueva. Da igual. Empieza la reunión. Va a venir, va a venir. Dicen, viene, ya viene, ya viene. Pa, rebombori en la sala, todo el mundo se levanta, hace sitio, todo muy estrecho, con lo cual culos pegados en la pared, nos movemos, entra... ¿Al Capone? No, a Capone no, entra el segundo de la casa, es un tío muy importante. Y empieza a hablar, lo primero que nos pregunta es, ¿cuántos navegadores tenéis? ¿Cuántos navegadores? Yo digo, bueno, yo uso varios, le dijo. Y yo dije, Safari, Firefox y Chrome, ¿cómo? Pero, ¿cómo? No me puse como tres, dije tres. Y dijo, no, hombre, tenéis que tener... Él no oía muy bien, tenéis que tener más. Hasta que yo descubrí, y empezó a decir, nosotros tenemos como unos 80.000 navegadores. Y entonces yo deduje en plena reunión sin explicitar lo que él le estaba llamando a los usuarios navegadores. Y yo pensé, bueno, creo que este es el sitio en el que tenemos que estar. Bueno, tío, qué mal está yendo venderte de cuántos... O sea, la pregunta de verdad es, ¿cuánta gente os ve? Tres. Tres personas. Hombre, no, tres personas, pero esta gente, ¿quién has cogido el vagabundo de la puerta? Tres personas. Muchos navegadores. Sí, muchos, 80.000. Entonces, después de que nos dijeran durante una hora, ¿podéis hacer lo que queráis? Villanueva dice, bueno, el año que viene vamos a dar la Fórmula 1, por tanto tenéis que hacer contenido sobre Fórmula 1 cada semana. Que si algo caracteriza al mundo today es por esos artículos de Fórmula 1 tan buenos que hacéis. Me acaban de explicar quién es Dani Pedrosa. Que no es Fórmula 1, lo sabe. Entonces, queremos, no sé, que las estrellas... Queremos que las estrellas de la casa, pues que haya como una sinergia. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso ya lo hablaréis con Mis Ángeles. Cambio de foco a las dos mujeres de la reunión. Mis Ángeles. Mis Ángeles. Mis Ángeles. Ese es como, de repente, Mad Men, ¿no? En Telecinco, en el canal generalista. ¿Puedo ver? Con Mis Ángeles. Mis Ángeles, guau. Hostia. ¿Quién le iba a decir ese trato, no? No es que llamaran Ángeles las dos. No, no. Con eso llamara Mis y Ángeles y la otra Ángeles, ¿no? Con Mis Ángeles, os presento, ellas Mis, ellas Ángeles. Mis Los Ángeles. Mis Los Ángeles, claro. A las dos horas... Lleva una banda que pone Mis Ángeles. Eso me cuadra más con Telecinco. Cuando termina la reunión, yo estaba meándome muchísimo, mucho, porque se alargó mucho la reunión. Entonces, están Xavi y Arturo en el vestíbulo, donde todavía estaban dando Sálvame. Y yo voy al baño. Y ahí están las puertas del baño abiertas, digamos, abiertas, sin echarme el cerrojo ni nada. O sea, la puerta abierta y un señor meando. Y yo detrás, como, mierda, no puedo más. Y esperé un minuto y el tío seguía de pie, de espaldas a mí, en el baño. Un minuto, dos, salgo y les digo, esperadme que hay un tío. Sí. Hay un tío. Sí. Y ellos iban alargando la conversación en el vestíbulo mientras estaba el taxi. Buena moto, ¿no? Buena moto, ¿no? Fui al baño de mujeres y... Fui al baño de mujeres. Fui al baño de mujeres en plan, vale, no puedo hacerles esperar más. Y si no hablas y ya te dirán, pase, pase. Salvo. Están mis ángeles allí dentro. ¿Qué hace este hombre? Me meto en el taxi y... Porque yo ya había entendido lo que había ocurrido. Me meto en el taxi callado, como con la mirada de las millardas. Y están hablando de cómo ha ido la reunión. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú cómo lo has visto? Y yo callado. Pero, ¿cómo lo has visto? Y yo callado y les dije... La persona que estaba en el baño, que me ha hecho esperar, se estaba haciendo una paja. Y con eso ya se terminó mi visita a Telecinco. Yo pensaba que me ibas a decir... Sé lo que estabas interpretando. No, yo pensaba que había doble, que era como se estaba haciendo una paja y era el capone. No, no, no. Era alguien en el vestíbulo de Telecinco, alguien del público de Sálvame, de pie, haciéndose una paja en los baños del vestíbulo de Telecinco. Pero creo que es el mejor sitio, por otra parte. Y no lo sé, no salió, ¿eh? No salió. No salió, claro. Se quedó allí. El proyecto, el proyecto. El proyecto no salió. Alguien se acercó demasiado. No salió. No salió. Bueno, vamos con el público. Vamos a ver qué nos cuenta la gente este año, ¿no? Sí, yo voy a romper el ritmo para pedir a alguien que me desca una cerveza. Ah, venga, va, perfecto. Pues mira, te pedimos dos, va, dos. Dos cervezas. ¿Quieres algo, Quique? No, ya tienes algo. Vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que antes no las traía, Quique, la llama. Y ahora, pues, creo que sería bonito que fueras si nos sirvieras a todos. A todos, va. No. Joder, perdón. Encima la llama. Sí, no sé, yo no me quedaba, me iba a casa a trabajar, Tomás, me iba a casa. Venga, el primer nombre es Jan Piña. ¿Ha venido Jan Piña? Jan Piña. Un aplauso para Jan Piña, vamos. Hola, Jan. Primera persona, vas a tener que hacer, coge el que quieras y lo enchufas. Pero es que hay una ranurita, a mí me ha costado un poco, pero confiamos, ven. Ahí está, muy bien, joder, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan? Muchas gracias. ¿Qué tal, Jan? ¿Estás bien? No sé si va a eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Jan Piña? Es un nombre muy guay, tío. Janot. Janot. ¿Lo has escrito mal, Tomás? No lo sé, pues sí, ¿no? Janot. Hombre, él sabrá su nombre, digo yo, ¿no? No, no sé, debería comprobarlo. Janot. Janot. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bien, estamos en un programa que se emite por internet, igual no nos antenan, pero... Si dices alguna cosa... Podemos decir alguna cosa críptica como que en España en roba, porque eso no lo entiendes. Cosas de sí, sí. Cosas de sí, sí. ¿A qué te dedicas, Janot? ¿Te metes eso como para no dejar claro que no estás traicionando al catalán cuando sí lo estás haciendo? ¡Calla! No somos catalanes, que esto crea rechazo. Claro, somos ciudadanos del mundo. ¿A qué te dedicas, Janot? Soy estudiante. Estudiante. ¿Qué estudias ahora mismo? Matemáticas. Matemáticas. Joder, siempre viene gente lista. Sí. Ya, tío. Lo digo como algo malo, pero es que claro, no te puedo hacer bromas de matemáticas. Yo siempre... Yo solo sé de matemáticas que si multiplicas dos números primos te pueden salir números subnormales. Eso es lo único que sabes. Sí. He quemado este chiste ya de mi bloque de estándar, pero ha valido la pena. Este ya no lo podrás hacer nunca más en los bares. ¿Y en qué curso estás? ¿Cuántos cursos hay de matemáticas? De normal, cuatro. ¿Y tú vas por el séptimo, no? ¿No has dicho se dice normal? Estoy entre tercero y segundo. Entre tercero y segundo es segundo. Porque hasta que no acabas segundo no llegas a tercero. Pero bueno, no está mal, joder. Multiplicar... Joder, ya son tres más de los que hemos hecho tú y yo. Multiplicar con decimales mínimo, eso sí sabes. ¿Quiere ser? Fíjate que ha dicho entre tercero y segundo que ya es raro, ¿no? Entre segundo y tercero. Como es matemático se lo vamos a dejar. Seguro que es una mierda rara. Pero es raro contar hacia atrás. ¿Quién es el matemático más famoso de... José Bono, supongo, aquel que hacía como... ¡Brrr! 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 Joder, sí. Gauss, Euler... Gauss y Eulen no es una empresa de limpieza o de Eulen. Gauss, sí, porque yo conozco la campana de Gauss. ¿Qué te parece esto? Porque yo he hecho bachillerato. No, no hay que aplaudir tampoco. ¡Sí! Me saqué el bachillerato social. Con la campana. La campana. No, bueno, a lo mejor eso lo hice mal, pero recuerdo que existía, ¿no? Era como una historia, pues, no sé. Sí, sí, tal cual. Es eso tal cual. Sí, sí, sí. Estoy quedando como un ignorante, ¿no? Cuando suspende todo el mundo, lo usan para subir nota. Pues exacto, pues soy yo. Cuando habéis aplaudido todos, que sois muy listos. Si yo ahora os pusiera una foto, un dibujo, un recrato de Gauss, seguro que lo reconoceríais, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Gauss. Eulen. Euler. Eulen. Euclides. Euclides. Euclides, que es griego, ¿no? En griego, sí. Es como... ¿Y quién más? Pascal. Pascal es físico. Pascal. Oiga. Buah, tío. Mira, este... Me encanta hacer la ruina porque puedes estar hablando... ¿Quién se masturbaba en Telecinco? Ah, Pascal. No, Pascal es físico. ¿Sabes cómo? De repente es como... Sí, claro. Vamos a vivir todos los temas al límite. Newton. Newton. Newton, hombre, por favor. Newton, sí, este. Newton es famoso. Claro que hayas dicho Gauss antes que Newton, ¿no? Bueno. Bueno, porque a él le gusta más, es más de Gauss. Claro, cada uno tiene sus gustos, claro que sí. Bueno, ya no... ¿De qué va tu ruina? ¿Tiene algo que ver con las matemáticas? No. ¿No? Joder, ¿entonces para qué hemos hecho toda esta mierda? Busca una que sea sobre números o algo. A ver, vale, ¿de qué va? ¿Ha sucedido hace mucho? Dos años. Vale, muy bien. 10 de septiembre del 2017. Joder, tío. ¿Siete? Lo tenía. Pero qué... A la otra vez. Bájense a ver. Qué matemático... Perdona, ¿eh? Qué matemático. No ha restado dos a 2020. No ha restado dos a 2020, tío. Hostia. Es increíble. Tenías todo. Ha sido increíble esto, tío. Hace dos años... Guau, guau. Creo que estás a punto de ser el matemático más famoso ahora. Guau. Joder, tío. ¿Cómo estoy disfrutando de esto? Bueno, 2020 menos dos. Bueno, 2010 y algo. 18, creo. Vale. En unas fiestas del pueblo de al lado del mío. Vale. ¿Qué es? Llinás. Llinás. Ah, Llinás, sí. Llinás del Vallás. Pues... Todo el mundo se situa, ¿no? Más o menos. Vale. Pues nada, eso, que a las 3 y algo yo iba completamente perdido. Sí. En un parque al lado de las fiestas. Sí. Y con un colega... Bueno, no, un chaval que había conocido ahí. Qué rápido ha bajado el vínculo. Con un colega... Bueno. Bueno, entre tercero y segundo. Lo ha degradado en directo, jóvenes. Has venido con el molal. Ya que volvemos. Nos sacábamos una botella de alcohol. Indefinido también. ¿De qué? No lo sé. Ok. Pero de alcohol, de agua, de... De Nectrex. No era ir al alcohol. De alcohol. Como en una serie barata en la que pone vino blanco, ¿sabes? Alcohol. Que pone alcohol, exacto. Alcohol. Y, bueno, que no sé si yo o el otro tiró la botella. Tú, seguro. Y creo que se rompió. Muy bien. Estamos en el terreno del ambiguo todo el rato, ¿eh? Sí. Es que no recuerdas mucho. O sea, recuerdo una parte... Bueno, que vinieron unos chavales del pueblo este a contarme que su prima iba mañana por el parque este. Vale. Y que si se encontraba la botella y se hacía daño, me iban a matar, me iban a rascar. Bueno... Hostia, ¿cómo están las cosas en Ginás, eh? Total, que avanzaron trabajo y me empezaron a pegar con... Ah, en el momento. Sí. Mira, ¿sabes qué? Mi prima es muy torpe. Se va a hacer daño seguro. Así que... Eso es muy ambiguo. Los personajes no saben usar el condicional. Hostia, pero tío... Es que si no se hace daño, se lo voy a hacer yo. Por lo tanto, te voy a pegar. Guau, pero... Joder. ¿Cuántos eran ellos? Tres. Tres. ¿Y vosotros dos? Bueno, dos. El otro ya estaba en su casa, ya. ¿El otro se había pirado? El otro no sé dónde estaba, pero después... Igual se sumó... O sea, después le rompieron el labio. Ajá. Pero en el momento no estaba conmigo. Hostia, 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 hostia. Pero entonces... Esta es una arruinadora, eh. Esta es hardcore, esta arruinadora. ¿Y a ti qué te hicieron? Sacaron porres extensibles. Joder, pero... ¡Hostia! Policía nacional. Está escalando mucho. Joder. Me dieron sobre todo en las piernas. Sí. ¿Sí? Porque por encima de la cintura no podemos hacerlo. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues... Que los agentes empezaron a... Es que, claro. Es que, a ver, a ver. No conozco gente que lleve porras extensibles habitualmente. No sé, ¿eh? Como, ay, mira, esta es la cartera. Ah, no, aquí llevo la porra extensible, claro. Los agentes de cierto cuerpo... Los agentes de cuerpo... X. X. De cuerpo de Ginas, claro. ¿Habla catalán? No mucho. No mucho. Es que eso también... No descarta nada. No descarta nada. Es que si eran catalán, si hablaban catalán, seguro que Mossos no eran. Exacto. Por eso. Era por eso. Era para descartar Mossos. Al revés. Bueno, sí. Sigamos, sigamos. Sigamos. No estoy nervioso. Ya tenemos... Está pasando a denunciar a los Mossos. No estoy nervioso para nada. Vamos allá. Tú porque lo has tapado, pero... A lo que llega un colega mío, que mide metro ochenta, está fuerte y tal, y como que... Ojos? ¿Ojos azules? No. No, no. Es negro. No sé. Ah. No es incompatible, te digo. También podría ser... Tomás, qué mal te sientes, ¿eh? Sí. Bien. Muy bien. Este sí es colega. Este es el mismo que has degradado. No. No, este sí es colega. Este es amigo, de verdad. Y como que fue por ellos y yo que estaba... O sea, yo no estaba sintiendo dolor ni nada porque iba fatal. Y me giré a poner paz. En tu propia paliza. Sí, o sea, yo estaba... Como, oye, vamos a calmarnos también, ¿eh? Quizá nos estamos pasando. Pégame a mí, pégame a mí. 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 Hostia. A lo que me dieron un golpe en la cabeza, me caí al suelo y no me acuerdo nada más. Ya. Joder. Vale. Me levanté el día siguiente sin recordar casi nada. O sea, duchado. ¿Duchado? Duchado. Súper bien. O sea, yo sin resaca ni nada. Joder. Me levanto de la cama y me caigo al suelo. Porque no tenía piernas casi. O sea, estaba... Porque no tengo piernas. O sea, estaba... Es que está escalando muchísimo. Estaban azules las piernas de los golpes. Claro. Pero sí las tenía. Solo que no las tenía. Sí, de repente... Ua, tío. Pistorios. Vamos a seguir. Cargo el móvil. Es lo primero que... ¡Mierda! No puedo andar. Voy a cargar el móvil porque... Claro. A ver qué pasa en Twitter hoy. Hashtag... Aquí sufriendo. No, pues... Empecé a ver los mensajes de... Janot, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Empecé a preguntar. Claro. Me llevaron a la ambulancia. Dicen que hablé élfico. O que lo intenté con los de la ambulancia. ¿Vale? Y que no van a decir que eso era ilegal. ¿Sabes hablar élfico? O sea, en la ESO... Ojo, para defenderme, ¿no? Cuando sí me encuentro a alguien. En la ESO estuve como dos meses. Una conversación fluida, ¿no? Pero bueno, para sobrevivir en un bar... Típico, ¿dónde está el bosque de él? ¿Qué tal? La cuenta, por favor. Esas frases de guía, ¿no? Como otro cojín, por favor, para mi habitación. ¿Dónde puede encontrar un elfo? ¿A qué hora es servicio de habitaciones? Esas cosas. Pues nada, que estuve ahí un rato. Y llamaron a mi padre. Hola, papá. Que vino con el perro. Bien. Hay que aprovechar, ¿eh? El perro... Voy a ver si mi hijo lo ha matado, pero... Esto tiene que mear. Y me llevo casas, supongo que me duchó. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Y nada, o sea, él no me ha dicho nada nunca de esto. Nunca te ha sacado el tema, ¿eh? ¿Nunca habéis vuelto a hablar de esto? O sea, hace como de vez en cuando una broma de borracho, no sé qué, pero... Pero igual no es una broma. ¿Estás borracho cuando te lo dices? No. No. Bueno. ¿Qué crees? Claro. No siempre. A ver, mi duda es... Es raro que no te haya sacado el tema de... Vaya, que te tuve que... Yo, mi teoría, es que ¿qué pasó durante la ducha? Que nadie se atreve a hablar. ¿No? Es una pregunta que yo quería que no hicieras. Y ya estamos ahí. Sí, que sé. Igual dijiste voto a Vox o algo, ¿no? Bueno, sí. Los tres de la mesa, Tomás, hemos pensado... O sea, automáticamente... Ya, yo soy un valiente. Sí, es verdad. Ya, ya, ya. Es verdad, es verdad. Yo soy la voz del pueblo. ¿Nunca hemos sabido o nunca has sabido quién eran esas tres personas? Sí, sí. ¿Ah, sí se sabe? O sea, uno era colega de mi primo. O sea, en una fiesta luego, meses después, me vino a pedir perdón. Vale. Me vivían todo. ¿Y de qué trabajaban? De algo, ¿no? Y el tercero era Miquel Buc. No voy a decirlo tampoco. Vale. Pero no ha llegado a juicio ni nada. No, no. Si me dijeron ellos, no pasa nada, que no denunciaras a la policía, ya lo sabíamos. Claro, claro. Claro, claro. Sí, el otro sí denunció, pero me dijeron que tampoco llegaría nada. ¿Aceptaste su perdón? No. O sea, sí, porque no iba a hacer otra cosa. ¿Cómo que no pasa? Y te pega otra vez. No, no, que me perdones. Oye, entonces, ¿tu padre nunca habéis hablado de este tema? No. ¿Y va a ver esto? Espero que no. ¿A lo mejor no molaría que le pusieras esto y volvieras dentro de un tiempo a ver cómo ha ido? A lo mejor no, ¿eh? Bueno, que pase tu padre. Bueno, muchas gracias. Estás bien ahora, ¿no? Por eso. Sí, claro. Vale, bueno. Pues un aplauso para Xanot. Bueno, tíos. Guau, guau, guau. Guau, 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 vamos, vamos. En un momento, qué susto. No tengo piernas. Gracias de what the fuck. Qué suerte de llevar. Lo hemos visto andar hasta aquí y eso me daba tranquilidad, pero digo, bueno, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos, vamos, va. Aida, fita. Un aplauso para Aida, fita. Vamos con el... Claro, es verdad que se ha dicho solo hasta el escenario, no cuando conectaba al mío. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? ¿Puedo decir una cosa? ¿Podéis censurar el p***, por favor? Es que la vista ve mi apellido y bueno. Bueno, lo censuramos. O sea, no censuraremos la parte en que lo pides. Espera, espera. Pero la parte de... Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Pero espera, espera. Como la gente oirá un pitido y luego dirá, el p*** de antes, ¿no ves, joa? Era eso, sí, sí. Es precioso porque tú llevas mascarilla y te puede poner lo que quiera. O sea, es... Como Aida. ¿Sabes? Como otra voz. Ni siquiera puedo poner otra voz. Un locuendo. Aida. ¿Sabes? Como de repente. Va, hazlo bien. No, pero ponía el apellido, hostia. Y es Aida. 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 Vamos a hacerlo bien. Que venga otra persona. Venga, va, va, va. Aida. Aida. Vamos a seguir adelante con esto. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya sabemos a qué te dedicas, pero dilo para la gente que no. Eres, bueno, dobladora, ¿no? Cómica también. Déjala a ella, ¿no? No le digas, ya sabemos, dilo tú. He pensado que es como que daba paso y parecía que yo no lo sabía y digo, no, yo voy a quedar bien. Ya, tú quieres quedar como listo, ¿no? El listo de la clase. Después de las matemáticas que me aplaudió para saber lo que era Gauss, que han dicho, hostia, pobre chaval, apláudele. Aida, ¿qué te dedicas? Bueno, soy intento de, porque ahora mismo no tengo trabajo, pero he estudiado audiovisuales, doblaje, todo lo que no tiene salidas he estudiado yo. Yo soy audiovisual en la época bastante bien. Sí, y filosofía. Y filosofía. Y filosofía, es que es increíble que me vaya bien con filosofía. También te digo que las risas cuando has dicho me va bastante bien. Ya, se ha reído Abby sobre todo. Bueno, Aida, ¿de qué va tu ruina? Va de un viaje con un chico de Tinder, en un sitio muy especial, en Auschwitz. Aquí te tengo que parar. No era una Smartbox escapada romántica de un fin de semana, eso está claro. Depende de para quién, ¿no? Si es Smartbox con V. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas, o sea, tengo muchas preguntas. Está bien, lo estaba mal tirado, lo estaba mal tirado. Smartbox con V, tío. Smartbox, pues Auschwitz, porque son nazis. Tengo muchas preguntas. Vale. ¿Activaste Tinder en Auschwitz? Es como... Muy masivo. Voy a ver, este no, este no, este no, este no, este sí, 100 metros, como... ¿Y dónde está? 100 metros. Igual está en la sala de zapatos, voy a ver. No, en serio. No había nada más interesante. Me aburro, hablo Tinder, en serio. ¿Cuándo os conocisteis en Tinder? No, no, o sea... En el 68. No, este año fue. No, el año pasado, perdón. Vale. ¿Pero cuánto antes de la visita a Auschwitz? Unos cuatro meses o algo así. Bueno, vale, bueno, sí. Como me gusta el cine, leer y el holocausto. A mí también. A ti también. Salían como gustos en común, ¿no? Que sale allí y uno de ellos es como, hostia, el tercer rey, pues venga, vamos allá, like. Que es como, no sé apellida, Konigsberg. Muy bien. Pues sí, o sea, la cosa es que él desde el principio me decía, sí, vamos a hacer un viaje en Auschwitz. Y yo, claro que sí, chico, jaja. Ah, Auschwitz ya lo decía, ¿eh? Sí, sí, él porque tiene un poco fetiche con el tema Auschwitz y el tema... Buah, tío. Joder, la verdad es que ya no es tan divertido. ¿Él de dónde es? Él es de la Bisbaldo Empurda. La Bisbaldo Empurda. ¿Tiene porra extensible? ¿Tiene qué, perdón? Una porra extensible. No va con segundas, bastante literal. Era literal, era literal. Bueno, trabaja en la Volkswagen. ¿En la Volkswagen? All right. Es que... Todo cuadra. ¿Un patrocinador que ya no tendremos? ¿En la Volkswagen? Sí, por supuesto. Solo era... O en la Volkswagen o en una fábrica de jabón. Es que no puede ser otro. Uf, este primer capítulo está siendo complicado, ¿eh? Ay, Dios, que nos confíen otra vez, chavales. Aida, para que lo censuren en bloqueta, viejo. No, no, no. Va a haber una de pitidos y no solo en tu apellido. Creo que habrá alguno más. Bueno, va, va, va. ¿Y te gustó el primer bolso, Hugo Boss, que te regaló? Guau, tío, está siendo doloroso, ¿eh? Total, ¿quedáis en Tinder, quedáis en la Bisbal o en Barcelona? Sí, bueno, de hecho, la cita fue en el concesionario. Qué romántico. Sí, fue como, ¿quieres venir a probar un coche? Y yo, vale. Puedes probar el que quieras. Y yo, venga, vale. Mira que bien huele a todo. Y la cosa es que al principio todo muy bien. Muy bien, muy majo, quedamos, bla, bla, bla. Y luego llegó el día que me dijo, pues, preparamos el viaje. Y yo, pues, me voy de viaje con un chico que he conocido en Tinder en Auschwitz que puede salir mal, ¿no? Hombre, pues varias cosas. En Auschwitz puede salir muchas cosas mal. Nunca ha salido más antes. O sea, es que la pregunta ya es, ya ha salido mal. No es que puede salir más, es como, vaya, ha salido mal. No, o sea, es eso ya. Claro, yo no he estado nunca en Auschwitz. Yo tampoco. Pero hay un pueblo allí al lado o solo es, quiero decir, ¿puedes coger un hotel en Auschwitz? No, no, no. No, digamos que hay una cosa que sale arriba en TripAdvisor. Una. Sí, no hay. Está muy bien puntuado. Como el barramón de Auschwitz. Muy bien puntuado. Bueno, llegáis a Auschwitz. Sí. ¿Y qué pasa allí? Bueno, primero que el hotel daba a un cementerio de judíos. Hombre, claro. Es que a ver qué esperas también. Sorprendentemente. Habrá la verdad y digo, guau, 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 guau. Y el viaje fue bastante mierda. La verdad. Sí. Porque el chico es bastante hipollas. O sea, esa gente que no tiene empatía. Pues mira que alguien que ya quería ir a Auschwitz desde el principio. No parecía que fuera. ¿Cómo lo podía saber yo, no? ¿Qué iba a saber yo? Yo es que estaba muy mal físicamente y anímicamente y el chico pues no ayudaba. Vale. Y nada, es que lo bueno de la anécdota es esto en sí. Pero es que este chico, lo mejor es que tiene un tatuaje. ¿Vosotras? Uy, uy, uy. Mira. Uy, uy, uy. ¿Vosotros sabéis? ¿Ese tatuaje todos tenemos en la mente cuáles? Todos. Todos sabemos cuáles es el tatuaje. ¿Vosotros sabéis? El Che. No, no, no. No es tan drástica. Era el Che. Carpe Diem. Era el Che Carpe Diem. Pero ¿sabéis lo que pone en la puerta de Auschwitz? Sí. ¿Lo tenía eso? Sí. ¿El trabajo es a la libre? Buah. ¿Trabajando? Pero entonces, o sea, no hay duda, era un puto nazi, ¿no? ¿Qué, era un entreprener? O quizá... ¿Y sabéis cómo se llama? ¿Quién? Aroz. El chico, como tú. ¿Como yo? ¿Como yo? Ignacy. Ignacy. Oye, ahora no me quieras meter en esta movida. ¿Qué coño está pasando hoy? Y este con la sustancia y el otro con el nazi. Enseñe el tatuaje. Enseñe el tatuaje. El tatuaje de las másticas que me he hecho en el confinamiento. Me lo he hecho yo solo. Vamos a ver, vamos a ver. Todo esto es cierto, ¿eh? Ahora hay una persona en la Vibral de la Empurda que trabaja en la Volkswagen que es nazi y tiene un tatuaje de... ¿Cómo se llama en alemán? No, ha dicho que es nazi. Es muy pronto todavía para concluir que sea nazi. No tenemos todos los datos. Que sí. Va a estar en direcciones. La llevo a un hotel con vistas, a un cementerio judío. Mira. Ah, tú notas el aire. Lo que te levantes le está abriendo o no como las ventanas. Ya estamos. ¡Buenos días! Estoy harto de la ciudad de Barcelona donde no puedo oler judíos muertos. Estamos con la dictadura de lo políticamente correcto de verdad, ¿eh? Hostia, 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 tío. ¿Sigues teniendo relación con él? Este no es el programa que enviamos. A la manera que dirías que sí. ¿Sí? No, no, es que lo bueno es que me dijo... Es que ha venido aquí y nos va a palizar a todos. Ahora es mi marido. No, no, es que al cabo de un par de semanas de ir de viaje me dijo... Mira, Aida, que si quieres podemos ser amigos, pero es que me he enamorado de una chica y me voy a vivir con ella. ¡Hombre! ¿Eso? Dos semanas después. Dos semanas después de ir de viaje. Pero era una buena noticia para ti, o sea, te hizo un favor. Vamos a ver. Sí, 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 a ver si yo este chico no quería nada, pero... No, pero te lo has contado como que aún tú te hubieras ido y tú estabas un poco pillada de... Mira, yo quería follar y como está la cosa como está y yo... Correcto. Vale, pero... Entonces, lo entiendo perfectamente. No, 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 hay más preguntas. Claro, tío. A ver, es verdad que era Mussolini, pero oye, mira... Yo tenía ganas de poner este revés. ¿Qué, o sea, a partir de qué grado de nazismo... Claro. ¿Estás dispuesto a aceptar? Ya no, ya no quiero follar. ¿Ninguno? O sea, como... No existe. No hay límitis. El día que te hice la broma de... ¡Ay, mira cómo me he afeitado! ¿Sabes? Y es como... ¡Ups! Momento de dejarlo. Como todavía, ¿no? O sea, como rollo Eva Braun ya. Todavía, todavía. Eva Braun ya. No, como... Al siguiente millón lo dejo. Al siguiente millón lo dejo. ¿Tú por qué tienes pareja? Pero yo ya te digo, no existe ese grado. Es de... Me da igual. No, es genocida. Ya, pero vienes a casa. Pero no se queja cuando viene a casa. Claro, exacto. Está sucia mi casa. Es igual. Bueno... Ven, que no hay nadie en el búnker y es como... Vamos a ver. Han dejado libre el búnker mis padres esta semana. Es igual. Un aplauso para Ida. Muchas gracias para Ida. Que se ha librado. Uno más, uno más. Venga, vamos, vamos. Que estamos en racha. ¿Quién sale? A ver quién sale. Hemos tenido... Porras extensibles. Hemos tenido neonazis. Mira, tenemos... Hemos tenido... Una cadena que no sabemos. Sí, me hace mucha ilusión. Arnau García. ¡Vamos! Grande, Arnau. ¿Cómo estás? Arnau. No, tampoco estás. Venga, deja de hacer el idiota y enchufa el micrófono. Arnau. El tío... Exacto. La vasija de micros nuevos. El tío, ¿no? Chuleando de... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Chuleando de pelo el tío encima, ¿no? Llegando aquí. ¿Qué pasa, Arnau? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Arnau García, cómico. Presentador del Open. FaceMocool. FaceMocool. Sale en GRG. El guay, el raro, el guapo. El podcast. El único podcast de la llama. El único podcast de la llama. ¿Y fósforo flojo? No, ¿fósforo? No sé. Fósforo, fofo. Fofo. No, no sales. El mejor podcast de la llama ahora que ya no estamos. Ahora que ya no estamos, el mejor podcast de la llama. El mejor por ahora son ellos. Ahora sí. Pero volveremos, ¿eh? Cuando se acabe esto. Sí, sí. A ver si es verdad. Veremos. Bueno, ¿qué? Bueno, una ruina muy rápida primero. Antes que nada, ¿dónde están las cámaras? Pero, ¿qué te has pensado? ¿Quién te has pensado? Es que es horrible, porque yo compré dos entradas sin querer. Quería venir solo, compré dos por error. Y una amiga mía, que se llama Elia, Elia, lo siento, me dijo, quiero ir a la ruina, pero no hay entradas. Digo, yo tengo una. Y es muy fan. Y le dije, perfecto, pues vamos. Entonces le dije, ayer, le dije, me encuentro mal, mejor no vamos. Y he venido con mi hermano. Así que, Elia, si estás viendo esto, lo siento mucho. Me encuentro mal. De verdad me encuentro mal. Espera, espera un momento. A ver, bueno, te encuentras... Si te encuentras mal, vete a tu puta casa. Quique, 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 tengo anginas, está demostrado, tengo negativo en todo. Bueno, no sé. No, 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 si no, no me sentaría aquí. La ruina, ¿cuál es? La ruina es que salgo de mi casa un día... Además ha sido el único que se ha quitado la puta mascarilla, también te lo digo. Porque tengo negativo, si no, no lo haría. Quique, no. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Anau, sabes, la ruina también tiene un... Tiene un límite, que es la salud pública. Tiene un límite social y tal, dame el teléfono de Elia. Vamos a llamarla. ¿Vamos a llamarla? Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Es cosa terrible. No, tío, pero... Perdona, perdona. Vamos a llamarla con tu teléfono. ¿Tu teléfono tiene altavoz? Eh... No, no. Pues llamamos para el mío. Va, márcalo, márcalo. Tengo otro de la mía. Márcalo, márcalo. No, 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 lo marcamos, lo marcamos en el de Tomás, que está aquí. Venga. Vale. Número. Voy, eh. Dilo, dilo. No lo digas, márcalo todo. Dilo, tío. No, no, que lo diga en voz alta. Que lo diga luego se borra, hombre. Voy a estar censurando este capítulo hasta noviembre. Voy a estar censurando este capítulo. Este capítulo sale en 2021, este capítulo. Madre mía. Bien, bien. Muy bien. Está llamando. Vamos a poner altavoz. Me va a odiar. Elia, eh. Elia, eh. Elia. Me va a odiar. Buah, es que me va a odiar. Hola. Elia. Sí. Hola, mira, te llamamos en directo desde La Ruina. Lol. Elia, usen tú, Elia. Elia, ¿hay una persona que te quiere decir algo? Esa persona es una persona es un mentiroso mentiroso. Ella ya sabe lo que ha pasado. Ya sabe qué ha pasado. No, no lo sabe todavía, pero eso lo imaginas y estoy aquí. A ver, Elia, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Vuelve? Un momento, un momento. No, un momento. No, un momento. No nos hagas esperar a nosotros. O sea, hay 40 personas esperándote, Elia. ¿Qué estás haciendo? Es que también hemos llamado a una visita a saber que estás. Elia, ¿cómo te sienta que te haya mentido Arnau? No, o sea, me lo puedo imaginar. Uy, ¿por qué? ¿Por qué te lo puedes imaginar? Bueno, porque es una persona que... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Cómo iba diciendo! Por favor. No, no, no. Vamos a dejar hablar a Elia. Hemos dejado hablar a Arnau. ¿Es una persona que qué? Elia, te voy a explicar. Ahora va a hablar a Elia. ¿Es una persona que qué? No sé, si grita tanto es que no tiene anginas, ¿no? Sí, sí. ¡Hostia! ¿Qué he dicho? She's got a point. Si grita tanto es que no tiene anginas. ¡Wow! Sí que tengo a Elia, lo siento. Pero ha habido un error y esto será compensado. ¿Cómo? ¡Uy! Pues oyendo a otra ruina. ¡Con un maravilloso viaje a Auschwitz! Un saludo, Elia. Ya, vamos a Elia. Elia, últimas palabras. Muchas gracias por dejarte. ¿Algo más que añadir? ¿Algún mensaje para Arnau? ¿La rata? Como nos haremos a partir de ahora. Que cuando vaya a la próxima ruina explicaré una anécdota muy divertida. Vale, Elia, una pregunta. ¿Qué haces el martes que viene? A las ocho y media. ¿Puedes venir a La Rubia? Sí. Perfecto. No sé si tienes entrada, pero ya la tienes. Ya la tienes. Ya la tienes. La semana que viene vas a contar esa anécdota, Elia. Elia. Elia, soy Tomás, tengo tu número. Ya te contactaré para, entre otras cosas, invitarte a La Ruina, ¿vale? Genial. Muchas gracias. Un aplauso para Elia. Un aplauso para Elia. Me ha gustado mucho el tono José Luis Moreno de que no tenías entrada. Ahora la tienes. Ya la tienes. Tienes un ordenador. Ahora producción se pone en contacto. Producción se pone en contacto. Producción somos nosotros dos. Esto ha sido muy buena idea. Bueno, vamos Arnau, vamos con tu ruina. Por ser un... Creo que no puede contar nada malo, creo. Bueno, ya lo sabrás la semana que viene. Aparte de todas esas cosas horribles. Muy bien. Lo que pasa por ser una rata. Terrible. Vengo a contar una anécdota, una ruina que sucedió en El País del Sol Naciente. ¿En París? El París del Sol Naciente, que es como se conoce a Corea del Sur. No, es en Japón esto. Esto es en Japón. El País. Vale. Japón, el País. Y... No la calle. No la calle, Japón. No el árbitro. Japón, Sevilla. Exacto. Vale. Estaba en Japón con mi hermano. Habíamos ido de viaje. Tu hermano... Tu hermano que se ha hecho uu a sí mismo. Correcto. Muy guay. El apoyo de mi hermano. Tu hermano... Uu, soy fan de mí mismo. Y tu hermano con el que has traicionado a Elia. Por supuesto. Correcto. Pero también hay que decir que hay lazos de sangre con mi hermano y no con Elia. Así que bueno, añadir otra cosa. Lo que más me ha sorprendido de la anécdota de Auschwitz no ha sido todo. Ha sido que la primera cita fuera en un concesionario. En fin, eso ya era mi... No comentes. Sí, no, sabes ya... Es cierto, es cierto. Hay gente para hacer eso. Es cierto, es cierto. Bueno, estás en Japón con tu hermano. Estoy en Japón. Estoy en Japón. Y Japón es carísimo. Entonces, pues... ¿Porque te lo querías comprar? No, pero... El billete se puede pagar, pero... Y luego ahí vale mucha pasta. Entonces, pues todo era bastante precario. Bueno, no íbamos a muchos hoteles. Íbamos más, pues, por donde podíamos dormir. A puentes. Sí. Es muy seguro también. Así que dormir en la calle está como bastante ok en Japón. Está todo muy limpio. Recomendado. La calle, Japón, cinco estrellas. Trimapaiso. Perfecto. Muy bien. La gente viaja fatal, tío. Muy mal, tío. Suerte que se ha prohibido viajar, tío. Porque estabais haciendo unos viajes de mierda. Porque para viajar así, ¿no? Tío, suerte que ya no se va a hacer más esto ya. Entonces, el tema es que falta... Llevamos ahí como un par de semanas muy precarias. Y estamos rotos, obviamente. Y vamos cargando con una mochila muy grande. Es terrible. Y vamos a coger un tren para ir a otra ciudad. Y ahí ya a Tokio, volver a Tokio. Y entonces, claro, ahí lo peor que... Lo que está más... Peor visto en Japón es hacer perder el tiempo a alguien. A quien sea, como sea. Eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor. Más que pegarle a una vieja en la cara, ¿eh? Claro. ¿La bomba atómica tampoco les gusta mucho? No les gustó. Bombas, no, pero perder el tiempo es terrible. Sí. Entonces, nada. No teníamos mucha pasta en ese momento. Ya estaba todo agotado lo que podíamos haber usado. Y entonces fuimos a... Dijimos, vale, vamos a esperar un poco a que anochezca. Vamos a saltar esta valla y a colarnos en él. Porque, total, esto debe ser como la Renfe. Al fin de cuentas... Claro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal en Japón? Españoles por el mundo. Qué asco, tío. Qué asco. Es terrible, es terrible. Es así. Luego, no sé por qué nos tienen manía. No, no. Bueno, pequeños ejemplos. Vamos exportando nuestra mierda. Nuestra tradición. Sí, exacto. Nos pareció buena idea. Así que esperamos a que oscureciera. Tiramos las mochilas. Saltamos. No había nadie. Cruzamos las vías. Muy bien, muy bien. Mantente todo bien. Está yendo todo excelente. Qué fácil parece en Japón y qué complicado un Auschwitz. Todos estos saltados las vallas. Cuando pensabas que habías dejado este tema atrás. Bueno, él lo puede recuperar. En fin. Y llegamos a... Nos quedamos en el andén y en plan, de puta madre, pues ya estamos aquí. Nadie va... Y entonces, bueno, vienen por la otra vía, van pasando algunos trenes. Y en esta no llega ninguno. Y es que es raro. Nunca ha habido un retraso desde que ya... Las dos semanas que hemos estado aquí no había ni un retraso. Esto es muy raro. La gente se empieza a amontonar en el andén. Y también empiezan a aparecer como seguridad, como con linternas, alumbrando las vías. Uy. Ay, 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 ay. Claro. Resulta que allí hay mucho suicidio a diario. De los salaryman. Los salaryman son esos hombres de camisa y maletín. Vale. Vale. Entonces, tienen... Yo desconocía esta tecnología maravillosa nipona. Tienen sensores en las vías. Ah. Y dicen que hay un salaryman aquí. Exacto. Entonces, nosotros al cruzar, obviamente pisamos los raíles. Las líneas rojas. Las líneas rojas. Las líneas rojas. Claro. Y se detuvo la línea. Me estoy cabreando tanto. Te he dicho ya que estoy enfermo. Hostia. Quique, tú que eres un hombre de orden. Ya, ya, ya. ¿Esto qué te parece a ti? Me parece fatal. O sea, que... Tú te estás planteando que a lo mejor no va a volver a grabar tu podcast en la llama. No, no. Bueno, eso ya lo hablaremos con Adri, que claramente es el líder. El que activa un sensores en la vida es para tirarse. Si no, es un parguela. Bueno, entonces, se activan las alarmas. Se para la línea. Nosotros no entendemos nada porque es como, bueno, algo habrá pasado. No somos nosotros porque esto en mi país no sucede. Claro, claro. Y entonces, no, efectivamente nos están buscando. Están buscando algo. No hay nada en la vía. Y empiezan... Me encanta ver con Quique. Esto no va a ir a mejor, Quique. Y entonces, de golpe, empiezan a sospechar de nosotros, que somos los dos únicos guiris, en ese caso, allí. Y entonces, nos señalan y yo como, nos escondemos un poco. En plan, como, bueno, igual. Eso tiene que hacer. Igual. Pero no, vienen hacia nosotros y ahí digo, vale, esto hemos sido nosotros. Hicimos... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, somos nosotros. Culpable, culpable. Entonces, ahora que entienden que hemos sido nosotros, el tipo que está muy nervioso, porque claramente no se han enfrentado nunca a un español, en este caso, a un menino blanco. Esta gente mata a los toros con los puños. Con los brazos. No, no saben muy bien. Es terrible, es terrible. Y entonces, saca de su mochila un casco amarillo, se lo coloca, se lo coloca, se lo que pone, yo creo, en el reglamento, antes de llamar por el walkie, el protocolo. Incluso a las hamburguesas, ¿no? Hay una emergencia, primero el casco, luego el walkie-talkie. Entonces, saca el walkie-talkie y se pone a... y viene mucha gente. De repente, viene mucha gente, como mucha seguridad, gente que parece policías. Nos intentan coger las mochilas, las agarramos en plan, no, no, la mochila no, dejadnos ver, hay identificación, sacamos el pasaporte, eso sí, nos lo cogen. Y entonces, nos llevan a una salita, nos encierran ahí, estamos un rato a solas. Mi hermano y yo, en plan, bueno, ¿qué hacemos, tío? En plan, tienen nuestros pasaportes. Cuando se entere la mamá, ¿no? Es como el momento de llamar a casa y de vamos. Hay que llamar a... No volvemos, claramente no volvemos. Mañana sale el vuelo, no tenemos pasaporte, no sabemos qué va a pasar. Y entonces digo, mira, esto lo que se lleva aquí es el arrepentimiento, claramente. ¿Pero qué momento? ¿En qué momento? Es como, mira, la moda ahora es el arrepentimiento. Acabamos de descubrir este valor moral. En la GQ de este mes es por tal, el arrepentimiento es como, se está llevando mucho. El arrepentimiento aquí lo peta. Como españoles nos resulta ajeno. Exacto. Sí, ¿no? Hay un compartido del anime. O la vergüenza, ¿no? Es como ver mis propios actos y pensar que están mal. Sí, sí, sí. Efectivamente. Fijámoslo. Efectivamente. Y lo... Y lo clavasteis. Nos propusimos fingirlo. Entonces entraron cuatro tipos. ¿De casco? ¿Yakuzas? Con casco, uno sin casco, más grandón, así, con nuestros pasaportes en la mano. Y ahí hubo un silencio de... No os engaño. Tres minutos. Vale. El más largo de mi vida. Y en ese momento, mi hermano, yo estamos... Bueno, yo... Yo te he visto actuar y ha habido... Me refería al silencio por mi parte. Que la audiencia es... El silencio es otra cosa. Qué cabrón. Un silencio muy largo. Se hizo eterno. A todo esto, mi hermano y yo estábamos con... Como así, como un poco agachados en una silla. ¿No? Y a posición japonesa un poco, ¿eh? Claro, porque es como cuando más... Vamos a jugar a su código. Además es... Antes de Japón, que habíais visto humor amarillo. Y era de, bueno, yo sé. Tataki de atún. Correré contra una paleta a ver si es de papel o algo. Los referentes eran Goku, Tataki de atún y... Empezamos a decir Seimasen, que ni siquiera quiere decir perdón. Es algo así como disculpe, como para llamar atención a alguien. Pero bueno, era una aproximación a perdón. Excuse me. Seimasen, Seimasen. Cada vez nos agachamos más. Ellos en silencio. Y claro, hay un silencio tan largo que nos empezamos a... A descojonar. A descojonar casi, casi, casi. Estaba llorando, llorando de risa. O sea, como apretando, en plan. No podía soltar otro Seimasen porque iba a ir acompañado de una carcajada. Era terrible. Y el tipo se agachó delante nuestro. Empezó a sacudir nuestros pasaportes, gritando en japonés de golpe. Y yo como... Entonces, mi hermano empieza como a temblar. Entonces dice... Nos preguntan el idioma. ¿Qué idioma queréis? ¿Qué idioma queréis? ¿A qué idioma queréis que te gane? Claro. Y decimos, inglés, inglés. ¿Pero haber dicho castellano? No, no, inglés, inglés. Que no nos identifiquen. Sí, claro. Tienen mi pasaporte en la mano. Que no nos identifiquen. Sí, sí. Y sacan un iPad. ¿Ah? Google traductor. Muy bien. ¿Os ha tocado este premio? No, cómo no. Piezan a teclear y le dan al altavoz. Y el iPad gritando. Do you repent? ¿Ah? Do you repent? ¿Repent? Te arrepientes. Sí, sí, sí. Claro, que el arrepentimiento se está llevando, claro. Era la traducción de Google. Del japonés. No tengo idea. Do you repent? Y yo... Yes, yes. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Cada vez más abajo, más abajo. Nos dejan ahí otro rato. Y luego vinieron. Nos llevaron a otro cuarto. Habían hecho fotocopias de nuestros pasaportes. Y nos hicieron escribir. Sí. Una frase que habían traducido con el iPad también. No como esta, no volverá a pasar. Y en ese momento yo miré a mi hermano en plan, escríbelo tal cual, tío. No cambies una puta coma. No como esta. No como esta, no volverá a pasar. Firmamos. Pincharon nuestros pasaportes en un corcho. Y muy amablemente, increíblemente, o sea, nada que ver con Gennars del Vallés, claramente. Muy amablemente nos llevaron a la máquina para comprar billetes. Muy bien. Y costaban muy poco dinero. Ah, tío. Tenía muy poco dinero. Además, era súper barato. Lo más barato que había en Japón era ese billete. O sea, por ratas. Por ratas. Pero es que al día siguiente, en la reunión con el embajador, plan, mira lo que han escrito. El embajador, como en español raro. No eran españoles. Por vuestra culpa. Es lamentable. Por eso no viajo. Por no encontrarme contigo. No como este. Qué maravilla. No como esta, tío. No como esta. Un aplauso en la repara. Arna, gracias. Arna, gracias. Bueno, antes de terminar, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, queremos invitar a alguien que nos hace muchísima ilusión que suba al escenario y que no tendría sentido hacer el podcast este sin ella, ¿no? Yo creo. Sí, perfecto. Exacto. Se le ha nombrado ya, por favor, un fuertísimo aplauso para Abby. Abby, ven aquí. La propietaria de La Llama. La dueña, la jefa. Grande, Abby. Fíjate tú este. No, no. Cógete uno, cógete uno nuevo, cógete uno nuevo. Si no es por caballerosos, Quique. 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 Cógete uno, va. Cógete uno también. Abby, ¿qué tal? Abby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Be, be. Be, be. Be. Que nos echarás de menos. Os he hecho, os he hecho. Tener que fregar las 200 botellas que se han caído en la parte interior de la llama. Bueno, me da paz, ¿eh? Hombre, sí, ¿no? Porque llegas cuando recogemos todas las sillas, al día siguiente llego y el suelo está lleno de mierda, ¿sabes? Está negro. Ha molado que ha sido justo cuando tenías el micro más cerca, ¿no? Está lleno de mierda. Lleno de mierda, lleno de mierda. No es tanto la mascarilla como la porcilla. Sí, acércate. Pero solo ha hablado tu hombre. ¿Cómo estás? Vienes ahora, ¿no? De la llama. Vengo ahora de la llama, sí. Ay. ¿Cómo estás? Estaba bien. Estaba el suelo muy limpio, sí. Sí, ¿no? Vaya. Bueno. Bueno, ¿tienes una ruina para terminar o no? Sí, voy a intentar ir un poco rápido. Venga. Mi madre tiene una tienda de flores en Lleida, entonces me ha tocado currar al salir del cole repartiendo ramos y cosas toda la vida, ¿vale? Entonces ahí pasan cosas a veces raras. Entonces, un barrio. Un barrio. Que está en un barrio. Sí, además está en un barrio periférico. Yo vengo metiendo, ¿sabes? Como de coro griego, es un barrio. Sí, como un barrio chumo de Lleida. Sí, porque está. Yo al barrio chumo de Lleida le llamaba Lleida. Hay más, ¿no? Eso está Tatárraga, ¿no? Sí. ¿Te fue bien? Me fue muy bien, me fue muy bien. Muy más que la gente de Tatárraga. Por favor, continúa. Entonces, allí han pasado muchas cosas, pero recuerdo una que me dio especialmente apuro y miedo, y es que mi madre me mandó a llevar plantas a una vecina, ¿vale? Entonces yo subí, le subí las plantas como siempre, porque subía plantas a todas las putas vecinas, porque además, como soy muy amable, todas me pegaban la chapa. ¿Hasta las putas vecinas, porque soy muy amable? No, eso ya encanta, ¿eh? Joder, joder. Todas las putas flores de mierda a las vecinas de los cojones. Joder, es que había a veces que era como, coño, tengo que subir hasta tres claveles a la vecina, joder. A ver, que baje ella. O sea, a ver, perdón, es que interrumpo. Tres claveles a la vecina. ¿Te da palo el subir? No, tres claveles, ¿no? No, no, tres claveles. Pero ya que sube, sube más que tres claveles, tío. Tres claveles a la vecina, que parece una canción de Belendi. Bueno, además, el nuevo disco de Belendi, tres claveles a la vecina. Claro, también da palo subir, porque ya sabéis cómo son los padres, que es como, no, te lo subo ahora en un momento. Y es como, estaba leyendo, venga, va, súbele, venga. Más que estaba leyendo, estaba estudiando, formándome. Estaba haciendo lo que hacen los niños. Ya sabéis cómo son los adolescentes también. No, ahora no quiero, estoy estudiando. Padres, déjeme estudiar, padre. Déjeme estudiar. Total. Entonces, subí a una vecina, sí, porque yo me enrollo mucho. Entonces, subí a una vecina, le llevé la flor, las flores, no me acuerdo qué era. Y cuando me di la vuelta, subí, entré a su, como, recibidor. Y entonces, como al darme la vuelta, ya sabéis que yo, me cuesta mucho despedirme, hice un comentario y dije algo así como, guau, qué pirámides más guapas. Porque encima del recibidor tenía como pirámides de cristal. Están ahí, están en Lleida. Están en Lleida. Las pirámides de Lleida, sí, sí. Qué pirámides más guapas. Además, si te tienes un comentario que en realidad ni piensas. Piensas, estas pirámides son una mierda, pero voy a ser amable, ¿no? Para empezar, porque todas las pirámides son iguales. Qué pirámides más guapas. Esto es una puta basura que tiene aquí. Pero eran de esas como de cristal y piedras. Por eso, por eso que eran una mierda, sí, sí. Guau, guau, qué pirámides más guapas. No, 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 guapas, ¿eh? ¿Tenemos diógenes o qué? Y entonces ella me dice, ah, claro, sí, es que son muy guays porque son para comunicarme con la nave. Vamos a ver, antes de seguir. Estabas en Lleida, ¿puede ser que se refiere al autobús cuando decía la nave? Bueno, yo, a ver, claro, yo soy de una generación que ha vivido el Forza Barça. Entonces, no me iba a ir de ahí. Claro, tú ya sabes, Carlos Jesús. Sin saber más. Yo dije, guau. ¿Qué nave? ¿No? ¿Qué nave? Y ella me dijo... Es la pregunta que estaba deseando esa señora. Es como que pregunte qué nave, que pregunte qué nave. ¿Qué nave? ¿Esto? ¿Esto? Si de repente no preguntabas qué nave, cago en la puta, hoy no ha podido ser. Pregunte qué nave, que pregunte, que pregunte. Bueno, pero sería muy de crack como que hubiera una rima de esto. Como la de, ¿qué abogado? El que tenía... ¿Qué nave? No, no sé. Ah, te la has comido. Preció la pena comprar 40 pirámides. Por este momento. Estaba esperando con estas putas pirámides horribles solo para que alguien me diga... Bueno, y tú le dije, ¿qué nave? Y yo dije, ¿qué nave? Entonces pensé, mierda, Abby, has hecho eso, que es abrir un melón, teniendo en cuenta que estás en casa de una señora con la puerta cerrada, sin nadie más. O sea, es como, bueno. Hemos venido a jugar. Bueno, hemos venido a jugar. Entonces yo dije, ¿qué nave? Y ella me dijo, es que yo soy extraterrestre. Ah, bueno, vale. Gracias. Luego como la dejas ahí. Y yo como, guau. ¿De qué planeta? Claro, y ella me dijo, planeta, un nombre random, que yo ni me acuerdo. Porque yo estaba como, guau, guau. Entonces me dijo, no, es que es para comunicarme con la nave, porque yo soy extraterrestre, entonces vendrán en no sé qué año luz. Además en este tono normal. No, no, es una cosa normal. Es como, bueno. No quiero aburrir, porque tienes mucho trabajo en la flisteria, o sea, extraterrestre. Sí, que entonces vendrán, nos recogerán, y entonces eso es para comunicarnos con la nave, necesitamos las pirámides, bla, bla, bla. Y dice, porque claro, ¿quieres saber dónde está mi planeta? Y yo, vale. Bueno, ¿dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Está cerca, más o menos? Me he cansado subiendo aquí tres cables. No quiero que vaya a tu planeta, pero dímelo. Dice, vale. Entonces, dice, bueno, pues espera, siéntate un momento aquí. Y me lleva como a la cocina, que estaba al lado del recibidor. Había una puerta que iba directa. Siéntate un momento aquí, que voy a buscar el mapa de mi planeta. Y yo pensé... Que no sabe llegar a su planeta, esta señora. Y yo pensé, joder, si voy a ver aquí material guay, me quedo. Hombre, por su puño. Vamos, a mí no me tienes ahí. Vamos, hubiera ido. Y de repente aparece en ese recibidor con una escopeta. ¿Quién eres? ¿No? Como ya no se acuerda que estaba hablando contigo para nada. De repente viene y me dice, pues mira, aquí está mi planeta. Y saca un National Geographic. Vale. Con muchos planetas, ¿sabes? El sistema solar. ¿De momento esto es ciencia, ciencia? Vale. Y entonces me dice, pues aquí en medio está mi planeta. Y yo... ¿En medio de dónde? ¿Dónde señalaba? ¿Cómo? En la grapa. En la grapa de la revista. Y pensé, ah, vale. ¿Sabes? Pensé, guau, ni siquiera tiene documentos reales sobre su planeta. Porque pintaba que sí, ¿eh? Fíjate que hasta entonces pintaba que iba a sacar material clasificado de la NASA. Postales, ¿no? Joder, no sé. Pintando. Claro, es como yo que sé. Al menos ahí un poco de invención un poco más completada. La típica tiene esta que miras así y se ven fotos de tu planeta, ¿no? Recuerdo de Ganímedes, ¿no? Algo, algo, claro. Joder, yo qué sé. O sea, no sé. Que se pusiera a hacer símbolos. Ya sabéis, ¿sabes? Carlos Jesús, un poquito ahí, un paquito. National Geographic. Bajó nada. National Geographic. Y entonces me empieza a pegar la chapa sobre planetas, no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensé, guau, ahora la he cagado porque esta señora va a estar aquí con la revista tres horas. Y a ver cómo me voy yo. Como, guau, qué guau. Joder, los viajes espaciales, cómo molan. Y con la pirámide se comunican. Guau, esto es de puta madre, ¿eh? Y nosotros con los teléfonos aún. Guau. Y de repente una voz a través de las pidenayas. Tierra, tierra. Estaba llevando la tía. Es como, guau, tío, era de verdad, tío. Y entonces le dije, bueno, pero yo ya, como, me tengo que ir. Tengo que volver al mío, yo que es aquí abajo, de mi planeta. Joder, joder. Me está llamando. Me tiende a la pirámide del bolsillo, mi madre. Es como, guau. En el horario de la Tierra yo estoy llegando tarde. Esto se está alargando y ya es como, tampoco hay nada más. Ya estaba, ¿no? O sea, es como, ok, eres extraterrestre, algún día te llamarán y nos dejarás atrás. Es el hit de la visita. Es como, ya está, pues me voy. Y entonces me dice, ¿quieres ver mi canario? Bueno. Guau. Y yo pensé, ¿canario extraterrestre o canario terrestre? Claro. Y yo le dije, vale. Tú también te dejabas enredar con una facilidad. Entonces me dice, vale, está por aquí. Y me lleva como a su habitación y digo, guau, mierda. Ya estamos entrando demasiado en este piso. Claro, es como el canario. A lo mejor, ¿sabes? Tiene doble sentido y la he cagao. Le he cagao. Te ponte estas esposas, porque si no... Entonces... Si no, el canario se asusta. Claro, y yo le digo, pero el canario no debería estar en una jaula, no debería estar como en el balcón o algo así. Y me dice, no, no, está aquí. Y abre un cajón y de entre las bragas saca una cajita. Y me dice, es que lo incineré. ¿Quieres verlo? Y yo como... Sí. Pues lo tarde que se ha hecho, ¿eh? No, tío, ya he ido, ¿eh? Y de... Claro, y es como, no, claro. Porque los... O sea, incinero mis animales para cuando me los tenga que llevar en la nave. Claro, que no te deja... Que me quepan un cenicero, claro. Es que... Y es como, guau. Que me quepan en el bolsillo todos. Y esto... Y esto, claro, o sea... Te fuiste por patas, entiendo ahí, ¿no? Claro, pero no me podía ir porque tenía la puerta cerrada. O sea, ¿qué haces? Te giras... Abril, hay una... Supongo que llegan a la Lleida. Hay una cosa que se llama picaportes, el pomo, sí. Ya, pero cuando ya he hecho varias preguntas... Ya sabéis que me cuesta mucho despedirme de la gente. Ya, pero cuando hay una loca del coño que dice que tiene un pájaro quemado... Es como, güey, ¿sabes? Como, no, voy a... Yo iba andando hacia la puerta, pero no había manera. Entonces me salvó mi madre, que llamó y me dijo, Abby, que llevas mucho rato en casa de esta señora y tienes que llevar otros claveles a casa de otra. A la señora de Raticulín, ¿no? Como a la otra loca, ¿no? Pero es que era vecina tuya, esta señora. Era vecina mía, sí. O sea, que la veías... Sí, en realidad lo que pasa es que esa señora estaba mal... Mira que no pintaba, no pintaba. Yo pensaba como... Bueno, Abby, vas a tener el honor de elegir al ganador de la noche. Yo creo que tienes que ser tú como propietaria de la llama. Hemos tenido tres anécdotas, vamos a repasarlas rápidamente. Además, de alguna manera el regalo tiene que ver con tu anécdota. De alguna manera, un poco. Ya lo verás. Tenemos un regalo para el ganador. Claro, recordamos los... Janot, bueno, claro. ¿Cómo recordarlas sin caer en injurias? Es de mal resumir. Es de mal resumir. Te dieron una paliza. Sí, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis. Te dieron una paliza, pero así contado pierde. Fue divertido. Bueno, bueno, no sé, no sé. Aida, también es de mal resumir, fíjate. La de Auschwitz, que así contado pierde. Lo de Auschwitz. La de Auschwitz. No lo de Auschwitz. Otra cosa que pasó en Auschwitz. Y Arnau pidiendo perdón y arrepintiéndose. Y Quique, la mirada que te veo, una mirada como... No, no, nada. Es que estaba pensando en la de Auschwitz. Claro, claro, claro. Bueno, pues tenemos estas... Joder, dos tragedias han ocurrido en Auschwitz. Es lo que he pensado. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, es así. Abby, ¿cuál te gusta más? Janot, Aida o Arnau? Es que tiene que ganar Aida. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, un aplauso para Aida. Que vuelva, por favor, y se va a llevar... Bueno, no te vamos a dejar este micro. No, porque no podemos compartir micro, pero te vas a llevar... Un tiesto. Hemos comprado tres, porque mira, a lo mejor se rompía. Un tiesto para que plantes lo que quieras. Puedes plantar marihuana o otras cosas. ¿Estás contenta, Aida? Bueno, es normal. Un aplauso para Aida. Un aplauso para Aida. Aplauso para Kike también. Aplauso para Abby. Aplauso para la llama. Os vamos a echar de menos este tiempo. Y para la rubia. Aplauso para la rubia. Aplauso para la rubia. Nos vemos el martes que viene. Semanal la ruina. Gracias a todos por venir. ¡Ey, ey, ey! ¡Páralo, páralo todo! ¡Páralo todo! ¡Páralo todo! Joder, el aplauso final. Ahora os voy a pedir que hagáis esto mismo, ¿eh? Vale, ¿qué pasa? Esto nos va a hacer mucha ilusión, lo que os voy a decir. Pero no todos oís vosotros, ¿vale? Día de noviembre. ¿Qué día de noviembre? Ah, nos vamos a Valencia. ¡Gente de Valencia! ¡Gente de Valencia! 15 de noviembre, domingo. Vamos a estar en Valencia. En la rambleta de Valencia. Pondremos en los enlaces de las entradas. Venid. Si nos movimos antes, va a ser muy guay. Tenemos ya una invitada. Sí, de puta madre. Perfecta. Si la gente se puede mover y no estamos todos encerrados en casa, el 15 de noviembre estaremos allí. Gracias a todos por venir a la rubia. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!